Bueno, vamos a ver cómo podemos crear una actividad evaluable o configurarla dentro de la aplicación de iSeneca. Nos vamos al menú nuevamente, a las tres rayitas, y dentro del cuaderno de clases, en los parámetros, nos aparecen las actividades evaluables. Hacemos clic en ella y elegimos el grupo con la materia o el área que queramos ver. Aquí vemos las actividades que están generadas ahora mismo, estas dos, y tenemos la opción de editarla si entramos en una de ellas. Nos aparece enter y podemos cambiar la configuración si lo creemos conveniente o añadir una nueva a través del botón más. Le damos al más, ya nos aparecía el grupo y la convocatoria y a partir de ahí vamos eligiendo los diferentes parámetros. ¿En qué categoría evaluable vamos a ubicar la actividad? Ya sabéis, solo a modo de orden y presentación del cuaderno. Una descripción que nos vamos a inventar, en este caso vamos a poner nueva. Una corta porque cuando las descripciones son un poco más largas no nos aparecen en el cuaderno, porque no caben todas y nos aparece el resumen, la descripción corta. Un detalle que tenemos que recordar que este detalle lo verá la familia si la actividad se la publicamos para ello, con lo cual nos puede servir para describir un poquito mejor a la familia. Y a partir de aquí empezamos a configurar, configuración de la calificación. Si queremos que esté vinculada al módulo de evaluación por competencia, tenemos que darle a que contiene una calificación y dentro de ella el sistema tiene que ser obligatoriamente numérico abierto, evaluación del aprendizaje. Si le damos a este de evaluación del aprendizaje, se nos vinculará con el módulo de evaluación por competencia. Lo siguiente que hacemos dentro de evaluación por competencia es seleccionar un instrumento. Por ejemplo, pongamos que vamos a marcar rúbrica. Ya sabéis que estos instrumentos son comunes a todo el centro. Si queréis ver cómo se crean, aparecen en los videotutoriales que hemos creado sobre la creación de UDIs. Dentro del área que estamos, que es de ciencias de la naturaleza, ¿qué indicador vamos a evaluar con esta actividad? Podemos marcar uno. Si marcamos uno, la nota con la que calificamos la actividad ir directamente a este indicador. Si marcamos dos o más, irá la misma nota, el mismo número, un 7, un 8, un 4, a todos los indicadores que marquemos. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar y aquí nos aparecen los que están marcados. Planificación. Bueno, aquí en planificación, como hemos marcado una categoría que es diaria, nos interesa que la fecha de inicio, aquí nos aparece el trimestre completo, nos interesa que sea más bien una fecha amplia, por si en cualquier momento queremos introducir la evaluación. Si tenemos muy claro que solo va a tener un periodo de vigencia de una semana o de 15 días, podríamos marcarlo. Y en el cuaderno solo nos aparecerá la opción de calificar la actividad en esa fecha que hayamos marcado. Comunicaciones con la familia es otro de los módulos que tenemos aquí. Si vamos a mostrar y comunicar a la familia, lo marcamos y nos aparecen dos nuevos apartados. Uno, enviar aviso. Aquí tenemos una información que nos la explica. Si marcamos enviar aviso, a la familia le llegará por mensajería de e-passing, o si no la tienen a través de un correo electrónico, le llegará que hemos creado la actividad evaluable. No la nota, sino que la hemos creado. Nosotros vamos a optar en nuestro centro por no usar este apartado, para tampoco generar demasiados correos y demasiadas notificaciones a la familia. Sí que optamos por publicar la nota. Quiere decir que cuando metamos una calificación, a los tutores legales le aparecerá. Incluir evento. Bueno, pues incluir evento sirve para marcar el periodo de esta actividad evaluable en nuestra agenda. En la agenda de los familiares, o tanto en la agenda de los familiares como en la nuestra. En nuestro caso, nosotros no lo marcamos en ninguna agenda, o al menos ninguno que tenga un periodo tan abierto como este. Información adicional nos sirve para añadir algún comentario o algún archivo que tenga relación con esta actividad evaluable. Y alumnado destinatario nos sirve para, si está como aparece aquí, le aparecerá esta actividad a toda la clase. Si marcamos aquí, nos aparecerá un desplegable para que seleccionemos a cualquier alumnado al que vamos a incluir esta actividad. Es una opción muy útil, sobre todo a la hora de atención a la diversidad, si queremos que alguna actividad nos aparezca en todos los alumnos. Le daríamos a guardar y la actividad evaluable nos aparece esta nueva. Nos aparece dentro de todas las que tenemos dentro del área de naturales de quinto.